si está precioso aquí verdad y ustedes de dónde viene donde es usted pedregal es aquí mismo el picarse o no bien fresquito todo esto acá verdad y la mujer a tomar una pequeña toma sí siervo nos podría contar cómo se siente usted aquí en el picacho no realmente no me quiero ir de aquí más a fuente de agua verdad si mire con este río yo tengo ganas de meterse ahí y al parecer viene desde arriba todo natural aquí todo natural de los cerros ríos que van aquí mire 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 este bello precioso aquí salimos a todos lo que miren en esta reserva del picacho master mire 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 Aquí vemos. La sacan subterránea de arriba. 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 ¡Suscríbete al canal!